Bienvenidos a la página web BitesandCocktails.com. Soy Damián Molar, profesor de coctelería y asesor. Tenéis mi currículum por aquí, en algún sitio de aquí. Vais a ver que he estado trabajando en Nueva York, en Estados Unidos, en México. Y nada, me tenéis ahora aquí para enseñaros un poquito esos talleres para saber hacer cócteles en casa, tener maneras de hacer cosas en casa para los amigos, para nuestros invitados. Y después vais a ver también otro tipo de coctelería más avanzada, donde vais a ver cócteles de autor y de algunos invitados que vamos a tener.